¿Cuál de los tres eventos siguientes crees que genera más ganancias a nivel internacional? ¿La Fórmula 1? ¿Los Juegos Olímpicos? ¿O un Mundial de Fútbol? Sígueme y te lo cuento todo. Los norteamericanos Greg Maffee y John Malone, dueños de Liberty Media, propietaria de los derechos de comercialización de la Fórmula 1, por concepto de ingresos generales, ganaron en el 2023 la impresionante cifra de 3.220 millones de dólares. El pasado Mundial de Fútbol celebrado en Qatar en el 2022 generó ganancias por 7.500 millones de dólares para la FIFA, pero se realiza cada cuatro años. Es decir, la Fórmula 1 ganó en 2023 prácticamente la mitad de lo que generó Qatar, mientras que el comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 informó que obtuvieron 5.800 millones de dólares. Entonces, esto quiere decir que ganaron menos que el Mundial de Qatar y solamente poco más de la mitad de lo que la Fórmula 1 gana en un año. Además, las Olimpiadas se realizan también cada cuatro años. Pero ahora la pregunta que de inmediato se nos viene a la mente es ¿Cuánto ganó Liberty Media con la Fórmula 1 en los últimos cuatro años? Yo te voy a dar este dato que no esperabas y a continuación te vas a ir de espaldas cuando lo escuches. 2020, el año de la pandemia, Liberty Media ganó solamente 1.100 millones de dólares, prácticamente la mitad de lo proyectado, pero ganó de todos modos. 2021, Liberty Media tuvo una recuperación del doble de ganancias, es decir, sumaron 2.140 millones de dólares con relación al año anterior. 2022, Joe Malone y Greg Maffee se embolsaron otros 2.570 millones de dólares y en 2023, Liberty Media obtuvo la cifra récord de 3.220 millones de dólares. Esto significa que la F1 generó en cuatro años 1.530 millones de dólares más que el Mundial de Qatar 2022 y 3.230 millones de dólares más que los Juegos Olímpicos de Tokio. Es por eso que ahora con toda certeza puedes decir a tus amigos que la Fórmula 1 supera en ganancias a un Mundial o a unos Juegos Olímpicos. Y bueno, platícales de paso que lo viste aquí en Podcast Sports Studio. Compárteles el video, diles que se suscriban con mucho al canal, activando todas las alertas en su móvil y déjanos tus comentarios sobre el reportaje. Nos interesa mucho conocer tu opinión. Y si aprendiste algo nuevo con este video, adquiere un supergracias y apoya el crecimiento de Podcast Sports Studio. No te pierdas el siguiente video que te va a interesar. Yo soy Rob Bala, hasta la próxima.